Bienvenidos una vez más querida comunidad artística a Cinexperiencia. Mi nombre es Luis Ro y como cada miércoles conmigo se encuentra Mike Stone. Saludos Mike. Hola querida comunidad artística, les damos la bienvenida a un quinto episodio de Cinexperiencia. En esta ocasión tenemos un par de historias muy interesantes, dos historias que tratan de cosas muy reflexivas, digámoslo así, y que nos dejaron en el mismo mood a tanto a Luis como a mí. Se tratan de las producciones de Netflix llamadas Ya no estoy aquí y Fragmentos de una mujer. Y vamos a empezar con estos temas. Empecemos con Ya no estoy aquí. Luis, a ver, ¿qué nos puedes decir tú de esta película? Muy bien, pues esta es una película producida por Netflix del director Fernando Frías, del año 2019. Para mí esta es una de las mejores películas que he visto en el cine mexicano pues últimamente y debo decir el por qué. Creo que el director toma un riesgo y es un riesgo que al final de cuentas a mi parecer paga, pero pues busca relatar una historia que trata el tema de la identidad social y personal de su protagonista, Ulises. La película pues no tiene un orden cronológico, salta entre el pasado y el presente y tiene como escenarios principales la ciudad de Monterrey, Nuevo León y el barrio de Queens en Nueva York. La verdad es que me resultó bastante interesante y explicaré el por qué. Sinceramente yo no conocía la cultura o subcultura de los colombias o vulgarmente conocidos como los colombianos. No sabía obviamente de su existencia y mucho menos de los códigos que ellos utilizan de vestimenta, de lenguaje y de comunicación, ¿no? Y me resultó interesante ya que pues justamente al inicio, al ver a estas personas, me resultaron una determinación entre, ¿cómo se llaman? Chicanos o pues no sé. Cholos. Sí, cholos que puedes encontrar igual aquí en Ciudad de México. Te pito. Sin ofender a nadie, ¿no? Pues desde mi ignorancia tal vez. Claro. Y lo que pues me resultó más interesante al conocer a pues esta subcultura es que en realidad no tienen nada que ver como con la idea errónea que uno pudiera tener, ¿no? De violencia o de que son delincuentes, nada que ver. Ellos lo único que buscan es escuchar y bailar al ritmo de la cumbia rebajada. Una combinación de cumbia mexicana con cumbia colombiana. Y bueno, evidentemente su código de vestimenta pues generalmente es con ropas holgadas, tenis, paliacates y en los casos de, bueno, tanto hombres y mujeres, unos peinados un tanto exóticos. Pero justamente resalto eso que me dio la oportunidad de conocer a estas culturas y de quitarme pues la idea errónea, que pudiera yo tener sobre estas personas. Y aparte pues que la película tiene como distintas subtemas. Si bien el tema principal es el de identidad, pues creo que también manejan el tema de la violencia, manejan el tema de la inmigración ilegal, manejan el tema pues la aceptación y tal vez un poco del racismo. Pero pues bueno, esta es una película bastante compleja y diversa a mi parecer y que cumple con todo lo que propone. Mike, ¿tú qué me podrías decir de este tipo de película? ¿Crees que vale la pena apostar por este cine nacional? Pues yo tengo una mentalidad de que sí. Y te voy a decir por qué. A lo largo de esta década yo realmente me he sentido un poco frustrado de alguna forma o decepcionado por el cine mexicano, ya que siento yo que no ha propuesto nada nuevo. Y te voy a decir que, por ejemplo, España, que ha propuesto películas como El Hoyo, Alemania tiene la producción de Dark en Netflix y bueno, Corea del Sur tiene actualmente lo que es Parasite y algunas producciones en Netflix también y Estados Unidos ni se diga, ¿no? Sí. ¿En México qué tiene? ¿Qué tiene de nuevo? La boda de mi mejor amigo, mi pequeño gran nombre, como si fuera la primera vez, Busco novio para mi mujer, No manches Fridas, Aceptan Desvoluciones, Tres Idiotas, que realmente son películas que para mí no tienen ni siquiera alma. O sea, y para las personas que no tengan un poquito de contexto de estas películas, aparte son plageadas. Son películas reescritas de otras ya chilenas o francesas, de la India, de Alemania y del mismo Estados Unidos. O sea, aparte México no está siendo original con sus películas. Y yo entiendo todo este boom que hubo con nosotros los nobles y de ahí se quisieron agarrar para hacer puras comedias, que de comedias yo no le veo nada. Sí. Y tal vez, tal vez, yo no soy el público objetivo de este tipo de cintas, ¿no? Ok. Pero tal vez no. Tal vez sí no están haciendo bien su trabajo y entonces yo sí apostaría por películas como estas ya, ya que tenemos cine también como Vuelven, Chicoarotes, Sueños en otro idioma y la misma Ya no estoy aquí. Son producciones mexicanas que realmente valen la pena apostar por ellas, ya que tratan de decirte algo y están apostando algo hacia el cine mexicano. Te pueden gustar o no, pero tan siquiera lo intentan, ¿no? Claro. Y en esta película de Ya no estoy aquí, pues está esta onda de los Colombias, como tú dices, ¿no? Yo no tenía ni idea de que existían y menos de que se originaron en Monterrey y eso que yo viví toda mi vida en todo el norte del país. Así es. Entonces, me resultó muy grato el conocer un poco más de esta cultura, ya que yo los conocía como Vilcholos, ¿no? Digámoslo así. Sí. Entonces, no es de forma despectiva, es que, bueno, se conoce vulgarmente de esa forma, ¿no? Y esta película me sacó de esa ignorancia, ya que tanto sus peinados como su forma de vestir tienen un porqué, ¿no? Y fue muy grato para mí el conocer ese porqué. Tiene una onda así tipo rock de antisistema y me gustó mucho, me gustó mucho. Tengo entendido que ya no existen los Colombias, pero si existen, creo que ya se segregaron a otro tipo de ideales, por así decirlo. Entonces, yo realmente disfruté mucho viendo esta película y me sentí de cierta forma como el personaje de Lynn. El personaje de Lynn es una asiática que sale a lo largo de la película que tiene una convivencia con Ulises, para el que no sepa. Y a pesar de que vivían en el mismo país, no entendían por qué de la otra persona, de sus culturas. Y me sentí yo de la misma manera. A pesar de que yo vivo a nada de Monterrey, digámoslo de alguna manera, yo no conocía nada de esta cultura. Y a poco a poco, al igual que Lynn, voy aprendiendo más de ellos y me interesa más saber qué pasó con ellos, porque por algo se llama Ya no estoy aquí. Y la onda de Ulises, de vivir en otro país donde no entienden el por qué te vistes así y por qué bailas ese tipo de música, me resulta de cierta forma muy interesante, ¿no? Es lo que yo puedo decir. No sé qué piensas tú de todo esto. Pues fíjate que ahora que mencionaste al personaje de Lynn, a mí también me resultó bastante interesante, pues esta relación que se da entre Ulises y Lynn. Y desde mi punto de vista, ella y su familia dentro de su entorno y que ya están adaptados a la vida norteamericana y a sus normas y demás, pues al final de cuentas representan una minoría, ¿no? Y creo que es ahí donde, pues Lynn tiene una conexión especial con Ulises, ya que pues obviamente él también proviene de un país distinto. La primera vez que se ven, pues creo que a Lynn le da una curiosidad un poco tierna, pero a la vez pues desea descifrar y conocer a esta persona que es tan ajena y distinta a lo que pues estaba acostumbrada, ¿no? Y sería un poco exótico incluso. Y para mí, pues resulta interesante ya que entre ellos existe la barrera del lenguaje que impide una comunicación pues fluida. Pero al mismo tiempo me gustó pues ver cómo logran romper esa barrera del lenguaje y comunicarse a través de señas o a través de otras personas o a través de la música y sus vestimentas. Fue algo bastante grato. Y una cosa que me gustaría resaltar también es el hecho de que, si no malentiendo, estos actores, porque pues bueno, ya son actores, primera película como profesionales. Nunca, bueno, no sé si nunca, pero pues no habían tenido un acercamiento anterior a esta película en el mundo de la actuación. Y creo que hacen un trabajo bastante creíble, bastante veraz y que se nota el compromiso de los actores y del director con la historia. Y pues nada, es algo que sinceramente disfruté bastante, la relación entre ellos y cómo se va desarrollando en sí la historia. Creo que es una película que justo cumple. Y a diferencia de estos actores, actores viviantes, con la película de fragmentos de una mujer pues tenemos todo lo contrario, ¿no? La otra cara de la moneda. Son actores que ya son reconocidos, que ya tienen una paleta o una filmografía bastante amplia. Y aún así, pues ambas películas creo que cumplen bastante bien con el apartado actoral. En el caso de fragmentos de una mujer, tenemos a Vanessa Kirby y a Shia LaBeouf como los protagonistas. y a Catherine, ¿cómo se llama, perdón? ¿Catherine? No, este, Ellen, perdón, Ellen Burstyn, como pues papel secundario, pero aún así ella realiza un trabajo de abuela y de mamá del personaje de Vanessa bastante creíble y complejo al mismo tiempo. Y pues eso, o sea, ¿tú qué me podrías decir en cuanto a las actuaciones? Lo de ya no estoy aquí como de fragmentos de una mujer, Mike. Ah, bueno, yo te diría que sí es impresionante el ver cómo en Ya No Estoy Aquí estos actores sí se siente esa química que aparte ellos tienen, porque eso es muy importante dentro de una película y sobre todo cuando trabajas con más personas por más tiempo, ya que se tiene que sentir esa solidaridad y esa química entre ellos, que tanto una película como la otra la tienen, ¿no? Pero esta llama más la atención debido a que, como tú dices, no son actores. Se ve el compromiso que estas personas tienen al interpretar sus papeles y sobre todo el trabajo del director, ya que el director se tiene que encargar de que todo lo que ellos están haciendo sea verosímil, ¿no? Y se vea eso en pantalla. Entonces yo creo que es algo de aplaudirse y creo yo que, pues, tienen una gran carrera por delante, ¿no? Si es que deciden seguir por la onda de la actuación. Y en caso de fragmentos de una mujer, pues, ¿qué te digo? O sea, son celebridades ya, como tú dices, de renombre, Vanessa Kirby, Shia LaBeouf y Ellen Bernstein, que esta última me da mucha alegría volverla a escuchar, ya que yo soy muy fan de su trabajo en Ranking por un Sueño y no la había visto desde entonces. Y aquí hace un papel de la abuela o la mamá, en este caso, muy creíble, como te digo, ¿no? Y, bueno, un poco de contexto para las personas que no entienden de qué trata la película de fragmentos de una mujer. Es una historia sobre una pareja joven que decide hacer un parto casero y, bueno, como en todo drama, pues, las cosas salen mal, ¿no? El bebé muere y, bueno, de ahí el drama empieza, ¿no? Claro. Y, bueno, esta película, tanto actualmente como narrativamente, hace un trabajo magistral, ya que no solamente nos cuenta durante dos horas como una familia, una pareja, un ambiente en concreto se va desmoronando, ya que el personaje de Vanessa Kirby es la que más se encierra en su depresión y Shia LaBeouf es el que está tratando de reanimar esta relación que tiene. Y, obviamente, tanto en ficción como en la vida real, cuando una persona siente una pérdida o una cuestión muy fuerte para ella, tiene que haber un momento de duelo, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que estos actores reflejan eso muy bien, pero es tanto la insistencia del personaje de la mamá, el no querer seguir adelante con su vida, que, bueno, obviamente se le afecta en todo, tanto laboralmente como su pareja, como con su mamá, como socialmente, ¿no? Sí, entonces eso es muy duro de ver, ¿no? Porque son dos horas de ver una película depresiva donde todo sale mal, ¿no? Y de la misma forma yo tengo que resaltar el trabajo de los actores, ya que Vanessa Kirby hace una interpretación digna de un Oscar, ¿no? A mí me sorprendió mucho ya que la conocía en puras películas de acción, ¿no? Y me sorprendió ver esta faceta suya. Y Shia LaBeouf, bueno, él ya tiene renombre de ser una persona muy rigurosa, digámoslo así, con su trabajo actoral. Y Ellen Bernstein, bueno, ya tiene experiencia incluso en la academia, ¿no? Y me sorprendió mucho el papel que tiene aquí, porque tanto Shia LaBeouf tiene una escena donde él se quiebra totalmente, muy buena. Y Ellen Bernstein tiene un monólogo ahí con su hija, al final de la historia, que también es un pedazo de escena. Y algo que también tengo que resaltar es los simbolismos que esta película plantea, ya que al igual que en las historias bíblicas, aquí en esta película reflejan mucho el significado de la manzana a lo largo de toda esta cinta. Que en la Biblia, bueno, el significado de la manzana refleja un cambio, ¿no? Una reflexión o una forma de un punto de vista diferente, ¿no? Un punto y aparte en tu vida, una aceptación, ¿no? De tus acciones. Y yo creo que es el mismo significado que da dentro de esta cinta, ya que el significado de la manzana refleja mucho lo que Vanessa Kirman necesita hacer en la película, ¿no? Y un pequeño detallito que tengo que resaltar más es la cuestión de la fotografía. Ya que en esta película hay dos escenas que son en plano secuencia, que bueno, el director de esta cinta lo utiliza como forma de generar tensión dentro del espectador, ya que al mero inicio de la película, en el momento del parto, pues esa escena es plano secuencia y básicamente esa escena, digo, dura como media hora de película, ya. Y es muy interesante saber cómo los actores se van desenvolviendo en toda esa escena y cómo uno se empieza a generar, le empieza a generar cierta ansiedad, ¿no? No sé cómo sentiste la película tú, Luis. Sí, pues es una película, sí, larga y como bien comentas, un poco densa. O sea, sí tienes que tener la intención o las ganas de sentarte y disfrutar de esta historia, ya que es compleja, como mencionamos antes. Sin embargo, una vez que te vas adentrando en la historia, conforme pasan los minutos vas entendiendo el porqué. Obviamente vemos cómo una mujer y, bueno, en general una pareja y todo su círculo social, personal y profesional se va desmoronando poco a poco, ¿no? Este, sobre todo de la mamá y obviamente le sigue su pareja, el esposo o hombre y tanto así que afecta también a la mamá o a la abuela. Entonces, pues, debo decir que también me impresionó mucho la actuación de Vanessa Kirby porque yo igual la conocía y no sabía la capacidad actoral de esta mujer y, bueno, con esta película me queda claro que tiene un rango bastante amplio y que es una actriz capaz. En cuanto a Shara Leboff, pues, igual sabemos que es un poco, un actor un poco controversial, pero sin duda alguna en esta película igual cumple, cumple de manera bastante aceptable y, pues, en él vemos a un hombre que desea, pues, recuperar lo que se perdió con el fallecimiento de su hijo, ¿no? Recuperar, pues, la relación entre él y su esposa, pero, pues, evidentemente no lo logran y termina por tomar otro camino. Y en cuanto a la mamá me sorprendió mucho, pues, la necesidad de ella de buscar justicia para que a su hija le pudiera, pues, ser un poco más sencillo, le pudiera resultar un poco más sencillo la etapa de duelo, ¿no? Sin embargo, pues, el personaje de Vanessa Kirby considera que no es lo correcto y, bueno, al final de la película, pues, obviamente hay un desenlace, ¿no? Que tampoco queremos spoilear porque, pues, no es el chiste, pero realmente es una película compleja. Creo que muestra, como bien mencionaste, verazmente los sentimientos de las etapas que una pareja o una madre vive cuando, lamentablemente, tiene la pérdida de un ser querido y, sobre todo, pues, de un hijo, ¿no? Y, pues, sí, es una película que, pues, recomendamos mucho ver. Es una película que está en la plataforma de Netflix y algo que, pues, igual yo no puedo comprender mucho es el hecho de que la Academia no preste atención o no tome en cuenta este tipo de historias y de películas, ya que, pues, es una película que cumple bastante bien. Y seguramente Netflix no tiene la intención de que este tipo de películas sean, pues, consideradas para los premios de la Academia, porque, evidentemente, pues, siendo Netflix una plataforma a nivel mundial, pues, no creo que necesite de mucha, como, publicidad para que la gente lo pueda ver y, sobre todo, en tiempos de pandemia, ¿no?, donde, pues, mucha gente sigue recluida, encerrada y donde tal vez la gente se dé la oportunidad de poder experimentar este tipo de historias. Pero, bueno, pues, aún así, tomen sus precauciones. Es una película larga, es una película densa, pero que si le das la oportunidad, seguramente vas a terminar disfrutándola bastante. Y, pues, nada, Mike, ¿qué nos puedes decir tú? No, pues, nada más. Yo creo que ya abarcaste lo suficiente de todo lo que yo también tenía pensado decirle al público. Por favor, tengan discreción con ver este tipo de películas, ya que, pues, sabemos que estos últimos días, estos últimos años, más bien dicho, han sido difíciles para muchas personas debido a la pandemia y ver ahora películas sumamente dramáticas y densas es bueno para algunas personas. Pero si te la suda un poco y quieres ver algo bueno y algo de calidad, pero dramático, pues, te recomendamos estas dos películas. Son muy buenas, están en Netflix, así que no hay excusa para no verlas. Y, pues, por favor, déjanos aquí abajo en los comentarios pues sus sugerencias o sus puntos de vista de estas dos cintas. Y sin nada más que decir, si tienen alguna duda de dónde vernos o dónde escucharnos, pueden ir a la página de exenradio.com o a descargar algunas aplicaciones para el celular que se llama iVoox o Spotify o en el mismo YouTube, estamos en el canal Dukes Diamond Productions. Y si les gustó este tipo de contenido, pues, también pueden interesarles algunos tipos de podcast dentro de XSENSE que se llaman Chateamo, Musiquetes, Emprende Sin Miedo, Café Late, El Hoyo Freaky, muchos podcast con temas muy diversos que a muchos de ustedes les podría interesar. Pero sin nada más que decir, yo soy Mike Stones, mi compañero aquí es Luis Ro, y, bueno, nosotros nos despedimos de ustedes, querida comunidad, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora en el mismo canal. ¡Chao! ¡Adiós! Esto es una producción de XSENSE Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con cinco estrellas y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como XSENSE Radio en Spotify, Apple Podcast, iVoox y YouTube, así como en exsensradio.com. ¡Comparte!